Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vamos a ver el tema de la conducción eficiente. Ser eficiente quiere decir hacer más con menos. Te voy a enseñar cómo conducir de manera más eficiente para que gastes menos combustible y contamines menos. Entre nosotros, lo mejor es que no cojas el coche, que uses el transporte público o la bicicleta. Tu salud y la del planeta te lo agradecerán. Pero bueno, si estás viendo este vídeo es porque necesitas el carnet de coche. Así que te voy a dar consejos para que contamines lo menos posible. ¿Empezamos? ¿Sabes esa especie de niño blan gris que cubre tu ciudad y a veces hace que estornudes, tosas y te piquen los ojos? Pues eso es contaminación provocada por los humos y gases de los vehículos. ¿Y qué me dices de los incómodos pitidos que aguantan cuando hay atascos? Eso también es contaminación. En este caso, ¡acústica! ¡Ruido! Para evitar esta contaminación, puedes tomar medidas como estas. Ten una buena puesta a punto del motor y evitarás nubes de humo por un motor que funcione mal. No des acelerones con el vehículo inmóvil. Eso déjaselo a los pilotos de Fórmula 1 en la parrilla de salida. Usa las señales acústicas sólo cuando sea imprescindible y nunca de modo exagerado. Vamos, que no pites por cualquier cosa, sólo cuando sea necesario para evitar un accidente. Y ya que hablamos de claxon, ¿recuerdas en qué otras situaciones se puede usar? Para avisar de un adelantamiento. Ojo, fuera de poblado o si transportas un herido. Coloca bien la carga para evitar ruidos por ir suelta. Seguimos con las medidas para evitar la contaminación. Evita que caigan a la vía restos de mantenimiento del vehículo. Aceite, refrigerante, etc. No laves el vehículo en la vía pública. Seguro que has visto gente que lo hace, pero está prohibido. Fíjate que da igual que dejes la vía bien limpita y recogidita. Simplemente está prohibido. Tampoco puedes arrojar, depositar o abandonar sobre la vía o su entorno cualquier objeto que pueda ensuciar, generar incendios o causar accidentes. Por ejemplo, no puedes tirar basura ni colillas en la vía ni en sus inmediaciones, en sus alrededores. No emitas perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases o humos en valores superiores a los límites permitidos. Si tu coche es una chimenea con ruedas, llévalo al taller. Y seguimos hablando de ruidos. ¿Seguro que has visto pelis de espías donde ponen un silenciador a la pistola? Pues tu coche también tiene silenciador. El tubo de escape es un dispositivo silenciador de las explosiones del motor. Si llevas un vehículo a motor o un ciclomotor, estás obligado a circular con tubo de escape. Ir con escape libre, sin tubo de escape, está prohibido. También tienes prohibido circular si tu vehículo supera los niveles máximos permitidos de ruido o de humo. Es por eso que no basta con llevar tubo de escape. Además, tiene que estar en buen estado, por ejemplo, sin agujeros. Fíjate que hasta la poli puede llegar a inmovilizar tu vehículo si hace mucho ruido. De igual manera, está prohibido circular si tu coche emite perturbaciones electromagnéticas superiores a los límites permitidos. Los gases del escape, como el famoso CO, el monóxido de carbono, contaminan la atmósfera y son nocivos para la salud. Con un buen mantenimiento del coche puedes hacer que contamine algo menos, pero sigue contaminando. Para reducir aún más la contaminación, los fabricantes de coches añadieron una especie de purificador que limpia los gases antes de que salgan. Este purificador se llama catalizador y reduce los gases contaminantes en más de un 90%. Los depura mediante un proceso químico y para ello es necesario que alcance la temperatura óptima de funcionamiento, después de recorrer unos 4 kilómetros o estar funcionando unos 5 minutos. Como hemos dicho antes, algo es eficiente si consigues hacer más con menos. La conducción eficiente o conducción económica es aquella que ahorra carburante, disminuye la contaminación y elimina cualquier gasto innecesario que no afecte a la seguridad. Si conduces de manera eficiente, todo son ventajas. Vas a contaminar menos, tanto por emisión de gases como por ruidos, contaminación acústica. Vas a ahorrar en el mantenimiento de tu coche, irás más seguro y con más comodidad. Te voy a dar un montón de consejos para conducir de manera eficiente, así que toma nota. Cuando arranques el motor, no pises el acelerador. Piensa que esto no es una peli de Fast and Furious. Por suerte, muchos vehículos hoy día tienen un arranque automático y ellos mismos dosifican la cantidad de combustible necesario para el arranque. Una vez arrancado el motor, la marcha deberás iniciarla inmediatamente si el motor es de gasolina, pero si es diésel, es mejor esperar unos segunditos para que el motor se engrase y funcione mejor. Además, conviene no darle mucha caña al coche nada más arrancarlo. Mejor esperar a que el motor se haya calentado. A los motores les pasa como a nosotros. Fíjate en los futbolistas. Todos calientan antes de empezar a jugar. Si no lo hiciesen, seguramente se podría lesionar. De igual manera, si aceleras a fondo con el motor frío, estás contribuyendo a que se estropee y, por supuesto, gastas mucho más combustible. ¿Recuerdas cuando vimos las marchas? La primera velocidad la debes usar solo para iniciar la marcha. Es una marcha muy potente que consume mucho y que se usa para empezar a mover el vehículo. En cuanto puedas, tienes que cambiar a segunda. Tráfico te recomienda que lo hagas a los 2 segundos o 6 metros aproximadamente. Vamos con un truco de los nuestros. ¡Tachán! La segunda marcha es la 2. Así que deberás esperar 2 segundos. Y lo de los metros. Ahora cuenta cuántas letras tiene la palabra metros. Tiene 6 letras. Así que a los 6 metros. ¡Tachán! No solo con la primera tienes que cambiar en cuanto puedas. En general, deberás cambiar de marcha tan pronto como sea posible y luego acelerar suave y progresivamente. Esto es porque las marchas cortas gastan más combustible que las largas. Mira esta gráfica. Para una misma velocidad, 60 km por hora, te dice que si vas en tercera gastas casi 2 litros más que si vas en quinta. El vehículo gasta menos combustible si se circula con la marcha más larga posible y manteniendo el motor a bajas revoluciones. Al coche le pasa como a ti. Si vas muy revolucionado, te cansas más. Si vas más tranquilo, te cansas menos y consumes menos. Te voy a dar algunas reglas para que sepas cuando cambiar de marcha. Normalmente lo oirás. Cuando el motor va forzado y hay que cambiar la marcha, el propio motor se queja. Mira, hace algo así. Pero, aparte de confiar en tu oído, tráfico te da unas reglas que puedes seguir. ¿Te acuerdas de cuenta revoluciones? Fíjate en el que tenemos en la foto. Cada rayita marca 500 revoluciones. Si tu motor es de gasolina, debes cambiar cuando vaya entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Si tienes un motor diésel, has de cambiar un poco antes, entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. Vamos con un truco para que te acuerdes de estos números. Para acordarte de esos números, te puedes acordar del año en que estamos. Estamos en el 2000 y algo, quítale el pico. Y como el cuenta revoluciones va de 500 en 500, pues entre 2000 y 2500 revoluciones. Y seguro que sabes que los coches de diésel corren menos que los de gasolina. Por eso, en los de diésel no empezaremos en el 2000, sino una rayita antes, en los 1500. Cambiarás cuando vayas entre 1500 y 2000. Tráfico también te sugiere cuando pasar a segunda, tercera, cuarta… Lo tienes en esta tabla. Pasar a segunda, ya lo hemos visto. A los dos segundos de iniciar la marcha. O a los… ¿Cuántos eran? ¿Cuántas eran las letras de la palabra metros? Seis. Pues eso, a los seis metros. Pasar a tercera, a partir de unos 30 kilómetros hora. Pasar a cuarta, a partir de unos 40 kilómetros hora. Y pasar a quinta, a partir de unos 50 o 60 kilómetros hora. Si te fijas, es muy fácil. Tercera, 30, cuarta, 40, quinta, 50 o 60 kilómetros hora. ¡Tachán! Además, cuando empieces a conducir y tengas un poquito de práctica, te darás cuenta de que no es necesario ir subiendo las velocidades de una en una. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta… Sino que puedes saltarte alguna si es necesario. Por ejemplo, en una cuesta abajo, pendiente descendente, como dice Tráfico, puedes pasar de tercera a quinta directamente. Ya que estamos hablando de combustible, aquí tienes unas precauciones a la hora de repostar. Las luces, apagadas. El motor tiene que estar parado. Los sistemas eléctricos, como la radio, desconectados. Y aunque te parezca raro, tienes que apagar el móvil. No podrás usarlo ni para una llamada urgente, si tienes que usarlo antes o después de repostar. Pues ya hemos terminado el primer vídeo de la conducción eficiente. Ahora te recomiendo que hagas el test de este vídeo y luego que te pases al segundo vídeo. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! ¡La teórica! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!